Hola, bienvenidos amantes de las plantas, los saluda su amiga Ivette y para el día de hoy me gustaría hablar sobre las alocacias. Voy a mostrarles cómo se han puesto de hermosas las alocacias y también cómo progresaron después de un trasplante que les di. Entonces si ustedes están teniendo problemas con esta plantita, espero que este video les ayude para aclarar todas esas dudas. Voy a mostrarles el sustrato que utilizo, por qué las plantitas dejan de crecer. Aquí te voy a explicar y pues también mostrarte algunas de las variedades que tengo que se han puesto bien bonitas. Antes de empezar, como siempre me gustaría invitarlos para que se suscriban, si es que aún no lo han hecho, a que vean videos antiguos y también amigos a que me busquen por lo que es el Instagram o la página del Facebook. Entonces iniciemos con este video. Bueno amigos, pues aquí tengo algunas de las de la colección, estas que son de porte más pequeño. No las conozco a todas. Esta es una alocacia Black Velvet. Y ya a estas dos voy a tratar de conseguirles su nombre. Vean qué cosa tan preciosa. Para ellas el sustrato que estoy utilizando es una tierra que es de pura cascarita. Aquí les voy a estar mostrando la imagen de la bolsa que estoy comprando. Pero pues les digo, es pura cascarita, pura hojita y palito. Y solamente le mezclo lo que es la perlita y el humus. Ustedes pueden ponerle lo que es la piedra Pomex. De verdad que es, les gusta más la piedra Pomex a estas plantitas. Yo por aquí no la consigo, les digo, pero esa es mucho, mucho mejor para estas plantas. Entonces, les gusta un sustrato como un poquito más mineral. Y para que vayan creciendo, las vamos a ir trasplantando, que es como lo que vamos a hacer ahorita con una que les voy a mostrar. ¿Qué les gusta a estas plantas? A estas plantas les gustan los climas cálidos y pueden vivir en lugares sombreados. Sombreados, les gusta más en los lugares sombreados. Hay variedades que sí toleran más sol que otras. Estas, por ejemplo, yo he notado que les gusta más estar en la sombra y reciben un poquito de sol de la mañana y están creciendo muy bonitas. Hay otras que ya las he acostumbrado a estar con cuatro horas de sol y otra, como es la oreja de elefante, que la tengo en pleno sol. Bueno, esta plantita no tolera las bajas temperaturas, se desaparece por completo. Hay unas que regresan en el invierno y otras que ya no. Por ejemplo, estas, yo las resguardo. Si ustedes ven que sus plantas empiezan a amarillar sus hojas, se les empiezan a doblar y solamente les queda una hojita o de una hoja no pasa, puede ser que la tierra que están usando no es la adecuada o puede ser que la planta está entrando en reposo. Ellas siempre lo hacen en otoño, cuando ellas sienten que el frío empieza a llegar. Pero si estás en otra época y esta planta no te prospera, es indicación de que algo anda mal. Puede ser que no le estás dando suficiente iluminación, que la estás pasando de riego o que tu tierra está reteniendo mucha humedad. Y pues no la deja crecer. Entonces vamos a ver las que trasplanté para después mostrarles cómo han progresado de bonitas. Vamos a estar trasplantando la alocasia, la alocasia variegada. Saben que las alocasia, les digo que se duermen, entran en reposo en el invierno. Varias de las que tengo se desaparecieron por completo y ahorita les voy a mostrar la que es la Mickey Mouse, cómo ya está regresando. Pero quiero mostrarles que estoy haciendo la mezcla para trasplantarla. Esta miren. ¿Qué es lo que debemos de hacer amigos cuando queremos que una de nuestras plantas crezca más? Solamente hay que trasplantar. Vean, de esta maceta la voy a estar pasando a esta grande. Porque quiero que esta se haga algo gigante. La tierra que estoy utilizando es lo que es la tierra para macetas, el putting mix. Le agregué perlita y también le agregué la cascarita que estoy utilizando ahorita ya con todas las plantas, que es la cascarita donde plantamos las orquídeas, la cáscara de pino. Vean, esto le he puesto. Y saben que esa que compro me gusta porque ya trae carbón, unos trozos de carbón algo gruesos. A ver si se alcanza, mirá, ya se revolvió. Pero trae un carbón grueso, entonces pues está muy bien. Y ya listo. No le voy a poner este, ahorita no le voy a poner abono porque estoy usando pues tierra nueva. Todo es tierra nueva. Pueden saber que esta tierra ya viene bien fertilizada. Esta es la mezcla que voy a utilizar para la alocasia. Guau, que cosa tan hermosa está la alocasia. Ven amigos, ¿por qué le urge trasplante? Pueden ver las raíces ya se están enrollando alrededor. Esta ya le urgía, le urgía trasplante. Yo no lo había hecho por lo del tiempo, les digo. Porque si la movía yo sentía que se me iba a morir por el frío. Así que está en la alocasia. Creo que se va a ir con un poquito de raíces. Mira ya lo que trae más, pero estos están muy pequeñitos. No se los voy a despegar. Trae más hijitos aquí, pero están muy pequeños. Asegúrense de apretar un poquito la tierra para que la planta, ya les digo, se sienta segura. Y rápido se ponga a crecer muy bonita en su nueva maceta. Ven, ya quedó listo. De una vez vamos a plantar el que le quitamos. Y este, miren, rápido lo vamos a regar. O pueden utilizar tierra húmeda, pero mejor tierra algo húmeda y ya después le dan su riego. Porque si no está así, se resiente. Traté o más que pude de que se trajera un poco de raíces. Y listo, de una vez estamos propagando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Estuvo siendo atacada por la araña roja De ese ya les hice video Cómo curar a sus plantitas Pero aquí les cuento rapidito Solamente vamos a utilizar Jabón potásico y aceite nil Y nosotros vamos a pulverizar bien Y vamos a tallar muy bien las hojitas Por enfrente y por atrás Para que se vaya ese insecto Porque ese sí que le saca la salvia A las hojas Y luego miren se empiezan a hacer amarillosas De aquí alrededor Y todas las hojas que empiezan a salir Empiezan a salir como hojas quemadas Dañadas Es indicación de que están siendo Atacadas por la araña roja Ven como es el caso de esta Por aquí está esta otra Que se ven como así miren Estas ya las curé Lo que hice fue ahora Separarle los hijitos Y ponérselos aquí alrededor Esta es una mata que me ha dado Muchos hijitos Y los se los despegué Porque siento que se estaba Concentrando mucho en crecer a los hijitos Y ella ya estaba dejando de darme Pues más follaje Yo quiero que ella se ponga Bien frondosa y hermosa Ven y esta cuando la compré Era una miniatura Pero les digo Esto vamos a hacer Para que nuestras plantas crezcan Solamente hay que irlas Trasplantando gradualmente Y para que esta siga Permaneciendo variegada Vamos a quitar Si está dándonos hojas muy verdes Hay que retirárselas Porque si no Entra en reversa Les digo Se le quita lo variegado Por aquí tengo Otro de los hijitos Este también lo trasplante Con ustedes Miren También lo mismo Fue atacada por la araña Pero aquí ya está dándome Una hojita nueva Por aquí ya tengo más Y esta es una de las alocacias Que yo más vendo Por aquí en mi jardín También estaba siendo atacada Por la araña Pero ya se está poniendo Muy bonita Ese es un insecto Que nos ataca mucho A estas plantitas Esta en años anteriores Se llenó frondosa Pero yo pienso Que todavía le da tiempo De hacerlo Esto es una de las que Se ha propagado Pero por montones Yo la separé Y ahora hice dos ollas Aquí ya tengo una Aquí ya tengo otra Y por ahí he puesto Miren ahí está una Allá tengo otra Y por allá afuera hay más Solo hay que separar Los bulbos O los hijitos Como hicimos Y así vamos a tener Muchas de ellas A estas las tengo Todo el día Con sol filtrado Están recibiendo Sol filtrado Y están creciendo Pues bien bonitas A esta todavía No la he sacado A que reciba más sol Porque recientemente Pues le separé Los hijitos No va a ser Que se dañen Una vez que ya estén Bien grandecitos Tal vez la voy a poner A que reciba más sol Porque ya noté Que afuera Se ponen más bonitas Es que aquí les digo Que el calor Que está aquí adentro Es muy sofocante Bueno aquí tengo Otra variedad De alocasia Esta está creciendo Muy bonita Aquí en sombra Y recibe Pues sol de la mañana Bueno amigos Pues aquí tengo A las alocasias Gigantescas Que han crecido Bien hermosas Esta que es la Alocasia Black coral Se llama Yo les había dicho Que se llamaba Black magic Con estas Hay muchas variedades De estas alocasias Bueno esta es la La black coral Sus hojas Brillan Son brillosas No son este Así sin brillo Estas si brillan Son bien brillosas Bien bonitas Pero preciosas Pero preciosas Esta alocasia Y pues estas Saben que son Muy parecidas También como A la cuna De moisés Que les digo Que nos avisan Cuando quieren agua Sus hojitas Se hacen hacia abajo Y cuando están felices Pues están Así bien paraditas Hacia arriba Entonces Para que estas plantas Estén bien frondosas Cuenta mucho También la ubicación Donde las vamos a poner Porque No todo el tiempo Les gusta estar en sombra Por ejemplo A esta en sombra Se pone como Más verde Yo intenté Mantenerla adentro En sombra Y no No crecía No progresaba Una vez que la he dejado Aquí afuera En sol Recibe como Alrededor de 5 horas De sol Se ha puesto Pues bien bonita Y ha crecido Mucho Aquí en la parte de abajo Tiene muchas Hojitas nuevas Matitas Que yo ya le puedo Despegar Yo aquí en la parte de abajo También le coloqué Una travescantia Que es la travescantia Silla Montana Uy Y me había dado cuenta Que estaba echando Florecitas Miren que bonita Ahí está bien bonita Ven Por ahí le puse más Está creciendo Bien bonita Se ven divinas juntas Hermosas También a esa A esa travescantia Le gusta un poquito El sol Yo aquí las tengo En sol Y pues también A la A la Mickey Mouse Decidí pasarla A que reciba Algo de sol Porque adentro Pues les digo Estaban siendo atacadas Por esa Horrorosa Araña roja Que no me las dejaba Progresar Y por aquí está La otra La otra De Mickey Mouse Miren cuántos hijitos He sacado Tengo uno Dos Tres ya Y por aquí Le veo que viene uno Miren Voy a mostrarles A su pequeño bebé Todavía no lo voy a separar Hasta que ya esté más grandecito Así da los hijitos Casi siempre me los tira por aquí Por aquí Por aquí alrededor Están creciendo Hermosas Bueno ya por último Les voy a mostrar La que es la oreja De elefante Aquí recientemente Les hice tour Que les mostré Las plantitas Cómo están de bellas Cómo está La hydranja Floreciendo hermosa Los highbiscuit Que son los hibiscos gigantes Las rosas Después de la lluvia Las plantas se ponen Tan bonitas Bueno aquí De este lado Está la Alocasia Oreja de elefante Ahí está La que luego La ataca también Aparte de la araña roja Es la mosca blanca Luego se les para Atrás en las hojitas Pero ahorita La veo que está Bien sanita Espero que sí Siga así Hace dos años Creo fue que La atacó La La mosca blanca Pero ahorita Están creciendo Bonitas Solo pues Las de hasta abajo Que luego se les suben Esos babosos A comérselas Yo tiro la sal De epsom Para que se vayan Los babosos Y también venden Unos como Granulados Que venden En condipo También los tiro De los dos Para que se vayan Esos babosos Porque si no Eso sí se acaban Las plantas Son bien Comelones Bueno pues A esta No la desentierro Esta regresa Todos los años En el invierno Entonces Esta y la Friedeck Yo las tengo Comprobadas Que son alocacias Que si toleran Las bajas temperaturas Las demás Esas sí no Esas siempre Las guardo Y pues mejor Resguarden Los amigos Para no correr Riesgos Para que nuestras Hermosas Alocacias Regresen Todos los años Bueno amigos Yo me despido Espero les haya gustado Este video Si les gustó Déjenme un me gusta Y compartanlo pues Vayan a visitar Videos antiguos Porque luego me dicen Y ve Haz video de esta planta Cómo se cuida O hace este video Y yo ya lo hice Entonces vayan a visitar Estos videos antiguos Para que Vean todo el contenido Que yo les he compartido Entonces nos vemos En el próximo video Y como siempre Les deseo Un feliz Hermoso Y muy bendecido día Pásenla bonito pues Música 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 Música